Vamos a organizarnos, vamos a hacer una porra, tres porras, una a Sebas, una a Lalo, y una a Aiche, tres porras, una a Segura, Tim, y la otra a San Mateo Tenco. Muy buenos días amigos, nos encontramos aquí en la unidad deportiva acompañando a Segura Tim, quienes hoy en la persona de Jorge Segura van a hacer un reconocimiento a los participantes de que estuvieron en Monterrey, así que les damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Segura, que se encuentra aquí con todos los integrantes de Segura Tim. Hola compañeros, hola amigos de San Mateo Tenco Digno, gracias Roberto por este espacio, por esta invitación. Creo que sí es indispensable tener estos espacios que tú mismo promueves, promueves el arte, la cultura, el deporte. He visto infinidad de publicaciones que a los habitantes de San Mateo Tenco les interesa, ¿no? Veo cuando la gente sale cantando, veo cuando estás en una mayordomía, cuando estás en una carrera, y pues qué bueno que nos regalas nuevamente ese espacio para presentarte el equipo que tenemos, el equipo de atletismo, de atletismo y marcha, que tú mismo has sido testigo, ¿no? Porque yo te veo aquí a diario todas las mañanas, Robert, pateando un balón, haciendo ejercicio, y eso es muy bueno, ¿no? Porque de una u otra forma a los jóvenes se les empieza a inculcar valores, ¿no? Esos valores de hacer equipo, esos valores de ser competitivos en la vida, esos valores de ser mejores hijos, y sobre todo que se alejen de las conductas antisociales. Y aquí, pues, más que nada, el objetivo de esta plática, el objetivo de este espacio, es presentarte a los tres participantes que representaron a San Mateo Tenco en los pasados Juegos Nacionales de la CONADE 2021, estos tres muchachos que ganaron medalla, y hubo otros tres que quedaron en diferentes lugares, y encontramos a, bueno, te voy a ir presentando a los tres que agarraron medalla, la medalla de oro que fue Sebastián Escutia, de la Colonia Reforma. De hecho, amigo, este espacio es para presentación, pero para que toda la gente del municipio los conozca, y del mundo mundial, diría Beto González, entonces, hoy vas a fungir como entrevistador, ahí, por ahí, Elia Pichardo nos está, bueno, te está saludando, ¿no? Ya iba a decir, nos está saludando, Hola, Elia, también saluda a Roberto. Este saludo, no, ya no, ya después de tres segundos ya no va a valer. Entonces, hoy tú fuge como el entrevistador, hoy tú eres el entrevistador, es el espacio para que los muchachos los conozca el mundo mundial. Mira, él es, este, Sebastián Escutia Bermúdez, vecino del barrio, bueno, de la Colonia Reforma, él hace aproximadamente dos años, en agosto de hace dos años, vino y se presentó al equipo, le vimos muy buenas facultades para que lo apoyáramos, lo motiváramos, viera el equipo, y pues, ahorita vamos a decirle a Sebastián, ¿cuál ha sido tu impresión? ¿Cómo has sentido esa evolución, Sebastián, a pesar del poco tiempo que llevas aquí en el equipo, y poco tiempo que llevas practicando marcha? Pues, la verdad, me siento bien, y orgulloso más que nada, porque a lo largo de este tiempo he estado, bueno, aparte de venir y echarle muchas ganas, más que nada la motivación. Igual le agradezco mucho a mis entrenadores, a mi familia, amigos, que me han, este, inculcado, y más que nada, este, me dan, como, motivación para seguir adelante, y seguir, no nada más esto, sino a más. Y, pues, la verdad, me siento orgulloso del logro que acabo de tener. A ver, cuéntanos, Sebastián. Ah, el aplauso para Sebastián. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué es lo que más trabajo te costó al llegar? ¿Qué fue lo que dijiste, tengo que salir adelante, tengo que, no sé, qué obstáculos te enfrentaste? Este, queremos que los chavos de San Mateo Atenco vean en ti un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que las cosas pueden salir, que pueden salir adelante. Ya eres campeón nacional de los Juegos Nacionales CONADE 2021. Este, mándales un mensaje, qué dificultades tienes. Sabemos que la vida no es fácil, como el deporte tampoco. Y, pues, platícale a los chavos de aquí, de San Mateo Atenco. La verdad, cuando entré, este, no tuve así como algún, bueno, problema, sino, yo pienso que todo se puede, todo se puede lograr en esta vida. Este, no hay límites, al contrario, para mí fue como, no tuve alguna barrera, sino que día a día decía, y voy a ser mejor, y voy a echarle más ganas. Para mí no hay como algún obstáculo, al contrario, todos podemos ser mejores, todos podemos ser buenos, todos tenemos la capacidad de ser, de ser mejores y de ser grandes. Yo cuando entré aquí, al principio me costó un poco, pero sabía que podría, que podía lograr las cosas, que podría ser alguien así, y ganar algún día. Día a día me esforzaba por, por dar lo mejor de mí, porque mi papá siempre me dijo que diera lo mejor de mí. Y creo que nadie es especial para esto, al contrario, cualquiera puede lograrlo, cualquiera puede ser lo que quiera ser, y así. Entonces yo pienso que no hay como, algún obstáculo para todos, todos podemos lograr lo que nos propongamos. Mira, algo muy curioso, Roberto, amigos de San Mateo Tencodigno, él en agosto de hace dos años, debutó en los 10 kilómetros allá, en Coatzacoalcos, Veracruz, teniendo muy poco tiempo, de haber iniciado en la marcha. Te comento que tenía poco tiempo de haber incursionado en la marcha, aquí yo veo a este chavo, y me acuerdo de mi juventud, porque de una u otra manera, ha tenido un buen progreso, y eso es importante. Cuéntanos Sebastián, esa competencia de Coatzacoalcos de hace dos años, y la competencia, la última competencia, bueno, en Monterrey, Nuevo León, y cuál ha sido tu mejor marca en los 10 kilómetros. Cuando fui a Coatzacoalcos, fue mi primera vez, yo corrí antes, yo nunca había hecho esta marcha, yo corría, y una ocasión sí dije, voy a intentarla, no sé, sentía que podía hacerlo, con alta facilidad, y esa competencia que fui, yo en mí sentí que, dije, no, pues voy a ir con ellos, sentí que hasta les podía ganar, pero fueron diferentes las cosas, y no por esa competencia que me salí, de hecho me salí, no por esa competencia dije, ya, no soy bueno, al contrario, me gustó, y eso me dio como, más motivos para, para seguir adelante, para, para echarle más ganas, porque sabía que, y más, más que nada creía en mí, sabía que podía hacerlo muy bien, seguí entrenando, entrenando, y, y hasta apenas ahorita, que fue lo del nacional, que la verdad estoy muy orgulloso de mí, que, porque sí me doy cuenta, del cambio, y, y ya, este, sí me siento orgulloso, y, ahorita tengo 10, en los 10 kilómetros 45, pero me espera más a bajarlo, no, no estancarme aquí, al contrario, este, quiero mejorarlo, y sé que puedo mejorarlo, no es como que me voy a quedar aquí, sé que puedo mejorarlo. Muchas gracias Sebastián, y, pues, vamos a pasar, pero dale, quítate la gorra, también, para que te vean, porque la gorra, así, y ando, perdón. Una pregunta, ¿cómo llegaste aquí, con tu edad tiempo? Este, ¿cómo llegaste? Ah, bueno, yo, yo llegué solo, este, con el profesor, hablé con él, y llegué solo, entonces, me aceptó, y fue que, que empecé aquí, seguro a ti. ¿Te ha servido la experiencia con ellos? Sí, la verdad, sí, y, pues, aquí voy a estar. La verdad, los invito a, a todos a que se unan, la verdad, es un buen equipo, y, y créanme que, para nada hay obstáculos, al contrario, pueden lograr lo que se propongan. ¿De qué barrio eres, o qué colonia? Diles. De la colonia de Reforma, de San Matato. A ver, bueno, también, aquí, den otro aplauso. Nos encontramos también, bueno, otro, gran representante de, de este equipo, y que también fue a los, a los Juegos Nacionales, con ADE 2021, se encuentra, este, Lalo Pichardo, que ganó, la, este, la medalla de plata, en los 1500, y la medalla de bronce, en los 3000 metros, este, planos. Aquí, este, que nos cuente Lalo, esa, esa experiencia que tuviste allá en Monterrey, Lalo, cuéntanos cómo fueron tus inicios, quién te invitó, qué, qué perspectivas tienes, qué opinas en general, y qué mensaje le puedes dar a los chavos de aquí, de San Mateo Atenco, ¿no? Porque, pues, de una otra manera, hay chavos que, no les gusta el deporte, pero, les puede gustar el arte, la cultura, el dibujo, no sé, algo, algo que puedan, de una otra manera, tener su, su mente activa, en actividades sanas. Pues, antes que nada, doy gracias a Dios, que estamos aquí, y pues, sí, me pudo dar un logro, bueno, que fueron estas dos medallas, que fue la de plata, y la de bronce, y pues, yo quiero decirle a los chavos, por ejemplo, que le echen ganas, como dijo acá Jorge, no solamente sea el deporte, sino también, puede ser danza, puede ser dibujo, canto, lo que sea, pero, pues, que no le entren a los vicios, porque, eso es malo, sí, y pues, sí, yo empecé, pues, aquí con Don Ángel, y pues, aquí me pienso quedar todavía, si es buen entrenador, y, y, aquí inicié, gracias a mi padre, que, me dijo que, si quería ir a entrenar, atletismo, le dije, que sí, un día vine aquí, y, pues ya, sí me gustó, y, fui disciplinado, y, sí, él es Eduardo Pichardo, es vecino del, del barrio de la Concepción, del barrio Dorado, como muchos lo conocen, este, y creo que, sí es este, como muchos la creen, sí, este, es un, es un buen chico, tienes, ¿cuántos años tienes Lalo? Tengo 16 años, 16 años, este, creo que también, este, tiene muy buena, muy buen futuro, muy, están sembradas las esperanzas en él, y creo que, el único consejo que les podemos dar es, la constancia, la constancia, nos va a sacar adelante, para que, en un futuro no muy lejano, empiecen, y se empiecen a ver los, los triunfos, ¿no? Ahorita fue a nivel juvenil, esperemos que, que, a nivel libre, a nivel mayor, ya empiecen a dar los resultados, y que pongan sobre todo en alto, el, el nombre de San Mateo Atenco, que no dejen esa, que no dejen perder esa, esa tradición, ¿no? Que no dejen perder esa tradición, porque San Mateo Atenco, tiene tradición de atletas, desde, los años 50, con, el señor Isidro Segura, que fue, campeón centroamericano, en, Caracas, Venezuela, en 1959, en, los 5 mil metros planos, y creo que, esa ha sido, fue la primer semilla, el primer cimiento, y, y pues aquí están los resultados, aquí están los frutos, y esperemos que, ellos tengan la continuidad, y que sigan haciendo historia, y pues, algún mensaje que nos quieras dar, Lalo. Pues, voy a decir la frase, que siempre me ha dicho mi papá, no corras con los pies, corre con el corazón. Ok. Ah, muchas gracias Lalo. Nuestra, nuestra tercer medallista, que, también, representó dignamente, a San Mateo Atenco, y al, y al Estado de México, es, Ixchel Segura García, que ganó la, la medalla de plata, en, ganó la medalla, la medalla de plata, en los diez mil metros, marcha, igual allá, en Monterrey, Nuevo León, y, este, pobre bocas, para que la gente, la conozca, sí, cuéntanos, y cheque, qué, qué experiencia, has tenido aquí, dentro del grupo, qué perspectiva tienes, qué, qué consejo le puedes dar, a todas aquellas mujeres, de aquí, de San Mateo Atenco, que, de una otra forma, están luchando, día a día, y, pues, es tuyo el micrófono. Bueno, buenos días, antes que nada, pues, este, yo creo que, aquí en el equipo, es una experiencia muy bonita, ya que anteriormente, igual, practicaba lo que era la marcha, y, pues, yo regresé, después de mucho tiempo, este, pues, corriendo, más que nada, por salud, o sea, no me imaginaba como volver a competir, y mucho menos hacer marcha, pero, pues, se dieron las cosas, me apoyó lo que es mi abuelo, mi entrenador, y, este, me dijo que, pues, lo volviera a intentar, y, pues, aquí estamos, echándole ganas, y, y, este, y bueno, pues, también quiero darles a saber a las mujeres, más que nada, que, pues, que se puede, o sea, no solo porque sea o más común que los hombres hagan deporte, significa que las mujeres no, nosotras tenemos muchas capacidades y facultades para poder realizar lo que nosotros queramos, y, pues, no necesariamente atletismo, sino otros deportes que están considerados o con ese estigma, que es para hombres como es el boxeo o demás, que lo practiquen si les gusta, lo practiquen, y, pues, solitos se van a ir dando los resultados, y, eso es todo. Bueno, también, este, Roberto, te quiero informar, amigos de San Mateo Tenco Digno, que también hubo otros tres representantes, del club, que participaron en, este, en los Juegos Nacionales, este, se encuentra Alexis Campos, Fabiola González, pásenle, chicos, y, quítense el cubrebocas, amigos, y también, este, un amigo que no, que faltó el día de hoy, no sabemos por qué, a lo mejor por sus compromisos, este, el otro chico es Juan Alfaro, bueno, él es Alexis Campos, del barrio de, de San Pedro, hola, está, Fabiola González, amiga del barrio de San Nicolás, igual, Juan Alfaro, que es amigo del barrio de, de San Pedro, cuéntenos sus experiencias, cómo les fue en Monterrey, qué lugar ocuparon, qué, qué pensaron de, de la competencia, primero las damas, a ver, Fabiola, cuéntanos, Fabiola. Bueno, la verdad, fue una experiencia muy bonita, al principio lo tomabas como, pues sí, un pasatiempo, y como, para tener salud, conforme pasó el tiempo, ya no lo tomabas así, querías mejorar tus tiempos, y a veces en mi caso, pues yo empecé, cuando tenía 17, no empecé desde chiquita, pero pues, nunca fue un imposible, para tomar, a empezar a hacer ejercicio, y a veces tenías que combinar, la escuela y el ejercicio, porque, a veces es muy complicado, a veces terminas de la escuela, y tienes mucho estrés, y luego después venirte a entrenar, y luego tienes que ayudar en casa, pero pues jamás fue un imposible, para, pues llegar hasta donde estamos. Este es de la especialidad, de 10 mil metros marcha, también nos representó dignamente, aquí en San Mateo Atenco, y bueno, pues gracias Fabiola, a ver, le pasamos el micrófono a Alexis Campos, pero pues vuelvo a hacer la pregunta, es que... Cuéntanos Alexis, ¿cómo te fue en Monterrey? Pues no fue un resultado, así muy, así muy, el que esperábamos todos, ya que pues fue un cuarto lugar, pero pues fue una experiencia muy bonita, ya que pues, poco a poco nos vamos dando cuenta, de las metas que vienen, y las que tenemos que lograr, y pues, pues me siento yo muy a gusto entrenando en este club, ya que está lleno de campeones, sinceramente, y pues le agradezco al profe Ángel, porque pues, nunca me ha dejado, siempre me ha dicho que Leche gana, y pues es un honor entrenar con todos ellos. A ver, cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí al equipo Alexis? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Quién te invitó? No, pues a mí me invitó Eduardo, íbamos juntos en la escuela, y él fue el que me dijo que se me metía a entrenar, cuando llegué yo era corredor, no llevo mucho haciendo marcha, llevo, ¿cuánto llevamos? Llevamos nueve meses haciendo marcha, y pues seguimos adelante, seguimos dándole con todo, y pues, pues hay que darle con todo a lo que viene, más que nada. Gracias Alexis, muy amable. Sí, que te gusta la misma, vamos a ir preguntando los nombres de los chavos, Robert, y ahí si tienes alguna, una duda, una, no, realmente es ellos que compartan, que cada uno de ustedes, si tiene algún mensaje, un saludo, con todo lo que sea suficiente, para que los conozcan, quienes son parte de este equipo de Segura Team. A ver, aquí, su nombre y su barrio, por favor, quítatelo. Yo soy Nadia, y soy del barrio de, y soy del barrio de la Concepción. ¿Tu especialidad, Nadia? Hago marcha. Ok. Yo soy Mario, este, soy del barrio de la Concha, y mi especialidad son 5 mil metros, marcha. ¿Algún mensaje que quieras dar a los jóvenes, algo que... Nuestro amigo, Damián. Mi nombre es Damián González, soy del barrio de San Pedro, y soy deporte del box, y también hay atletismo. Mi nombre es José Alberto, soy del barrio de San Nicolás, y mi especialidad es los 400 metros en carrera. ¿Cuántos años tienes? Once. Soy Yoana Macías, mi especialidad ya es la categoría libre, 20 kilómetros, y soy de... ¿Del estado? Ah, de México. Bueno. ¿De qué municipio? De Guautitlán. Empieces por aquí. Ok. Pues aquí llegué con... Aquí llegué con... Llegó al equipo. Y él es el que me ha apoyado hasta ahora. Muy bien. A ver, ya los entrevistamos. Aquí. Buenos días, mi nombre es Jared del Barrán Segura. Estoy... Bueno, mi especialidad es 10 kilómetros marcha, y pues... Vengo del barrio de la Concepción, bueno, de la Conchita, ahora sí. Y pues, más que nada, Charlegana. Llevo alrededor de 11 meses, y pues espero más tiempo. Buenos días, mi nombre es Dana Ponazepeda Martínez, soy del barrio de la Concepción, y mi especialidad son 5 kilómetros. Caminata, carrera. Caminata. Bueno, pues, yo soy Valeria Flores Jiménez, estoy en la prueba de 5 kilómetros marcha, y pues, estoy del barrio de San Pedro. Ah, pues, estamos entrenando para el próximo año, esperar ir a una nacional y obtener mejores resultados. Gracias, Vale. Mi nombre es Hechamadín Segura González, y pues, mi entrenador es mi abuelo, y... y estoy en 5 kilómetros de marcha, y apenas en marcha llevo 2 meses. Buenos días, mi nombre es Daniela Campos, soy del barrio de San Pedro, y mi especialidad es 10 kilómetros de marcha. Buenos días, mi nombre es Alejandro González del Prado, mi especialidad son 10 kilómetros de marcha y carrera. Llevo poco tiempo en el club, y puedo decir que es un buen club, y que te apoyan en todo, e invitarlos a que hagan deporte, y se salgan de los malos hábitos. Pues, gracias por todo, y adiós. Llevo entrenando 2 meses, y... si ha habido resultados, eh... he competido, y me ha gustado mucho, y... quiero seguir entrenando para ser el mejor. Gracias. A ver, este... amigos de... San Mateo Atenco Digno. Ahora sí les toca su porra a todos. A ver, chavos, su porra, pues, entre todos, a San Mateo Atenco. Echenle. Espérame, pero me van a echar la porra al San Mateo. A los tres. Sí que te voy a la bimbomba, sí que te voy a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, San Mateo, San Mateo, ra, ra, ra. Segura, segura, ¿no? A ver, segura, segura, no, segura, no, segura, se ve bien. Echenle, chavos. Sí que te voy a la bimbomba, sí que te voy a la bimbomba, a la bimbomba, a la bimbomba, segura, segura, la bimbomba, la bimbomba. Mire, este... amigos de San Mateo Atenco, este... por parte de un servidor, en mi calidad de octavo regidor. Quiero hacerle entrega de un... de unos presentes a... a los medallistas, a los que nos trajeron medalla ya de Monterrey, Nuevo León. Mira, nosotros no damos un trapo viejo como, este... lo venían, este... haciendo, ¿no? Nosotros entregamos cosas de calidad, a lo mejor fue una playera que le sobró, ¿no? Y de una u otra manera, pues, queremos motivarlos con algo que en realidad valga la pena. Y a ver, este... vamos a entregar esos pequeños detalles. A ver. Este... que pase el señor... el joven Sebastián Escutia Bermúdez para hacerle entrega de... de este pequeño detalle. Gracias, gracias. Muéstralo a... a las cámaras. ¿Sí? Muéstralo. No es... Se lo ponga. Se lo ponga. Se lo ponga. Se lo ponga. Ya llega. No es vieja. Ni sobrón que te campaña, ¿eh? ¡Bravo! Póntela. Póntela sudadera, Sebastián. La borra... Pero la borra no te la quita. Ni para dormir, ¿eh? que pase Diana Hichel medalla de plata y felicidades espero que lo disfruten y que sea de gran utilidad no es playera de algodón ni vieja ponte la chamarra también póntenla para que luzca ¿verdad? muy lenta espérame que se la pongo se encuentra ahora que pase Lalo Pichardo para también hacer la entrega de lo que les prometimos porque este este regalo ellos te lo pueden decir antes de que ellos partieran se les dijo que quien trajera medalla se le iba a dar un presente que en realidad valga la pena a ver Lalo igual chécale pero póntelo enséñalo a las cámaras ellos quieren ver quiere ver la gente que enséñalo bien ponte tu sudadera también quítate la gorra para que se vea bonito para la foto los chavos atrás también que se vean eso eso y esto aquí me comprometo que conforme los chavos vayan teniendo mejores resultados se les va a apoyar ya sea con tenis con pants con hidratantes con vitaminas para que no dejen este este bonito deporte a ver falta el mensaje del entrenador buenos días a todos a todos los suscriptores de San Mateo Digno bueno quiero ser breve en primer lugar decirle a todos mis atletas que estoy sumamente orgulloso de ustedes por el esfuerzo que han tenido y quiero que sigan de la misma forma más adelante para que ahora no sean cuatro medallas que sean seis para el próximo año y estoy seguro que si ustedes ponen de su parte nosotros ponemos de nuestra parte tengo la plena seguridad que si vamos a lograr ese objetivo y también aprovechando el espacio que nos da el señor Roberto quiero agradecerle a Bernardo segura quiero agradecerle a Hugo Cepeda a Orlando a Jorge a todo nuestro equipo de trabajo a Fernando Delgado a Javier Alcántara Osvaldo González Osvaldo Cepeda perdón ese es nuestro gran equipo de trabajo que gracias a ellos hemos salido adelante no nada más son los atletas sino también tenemos un equipo muy muy positivo atrás de todos de todos ellos y esperemos que sea que sean agradecidos con todos porque esto no es no es un juego es una responsabilidad que tenemos es una gran responsabilidad que tenemos ante todo el municipio principalmente para los padres de familia de todos ustedes bueno pues vamos a proceder a entregarles un buen reconocimiento de mi parte para estos jóvenes que la verdad si tuvieron muchos deseos y muchas ganas de triunfar es un reloj que de muy buena voluntad se los vamos a otorgar ahí seamos testigos de cómo les entregan estos obsequios por parte de la familia segura don Ángel Bernardo Jorge la entrega de un reloj un reloj inteligente donde cuenta con cronómetro que es lo principal para que desarrollen bien sus entrenamientos de forma adecuada y de forma técnica de forma profesional alexis alexis Tuvo compromiso. Fabiola González. No lo vayan a empeñar. Felicidades, Javi. Están luchando muchas ganas todos. Todos, todos, todos. ¿Quién falta? Lalo. Lalo. Si el otro reloj le correspondía al atleta Juan Alfaro, desconocemos el motivo de su ausencia. Y... Si agradecemos. Bueno, agradecíme. De unas palabras. De unas palabras. Buenos días, rápido a todos. Quiero simplemente agradecerles a todos. O sea, los que no fueron al Nacional, niñas y los jóvenes, los chiquitos, ustedes que no fueron, vean cómo sí se puede. O sea, con mucho trabajo. O sea, no es producto. Ellos no fueron por casualidad. Porque al igual que ustedes se entrenan diario, se sacrifican diario, pero es cuestión de mucha constancia y mucha disciplina. O sea, no es casualidad que hayan ido. Así que la presencia de este Sebastián, de Alexis, de Lalo, de Fabiola, sea motivo para que ustedes le sigan echando más ganas. Que sí se puede. Estamos pasando la pandemia, entonces ha habido muy pocas competencias. No se desmotiven. Ya primero, Dios, van a iniciar a finales de este año. Va a haber en Coatzacoalcos más eventos. Vamos a procurar ir a eventos de otros estados. El próximo año ya esperemos que las cosas se normalicen. Échenle ganas. Están iniciando. Todos están muy jóvenes. Se hace lo que se puede. Se les apoya con un granito de arena de nuestra parte. Y felicitar a los que fueron a la Olimpiada Nacional. El Nacional de CUNADE, perdón. Felicitarlos. Porque están contribuyendo ustedes a que ya se lleven más de 60 medallas desde 1996, desde que se fundó el club. Parece que es la medalla 64, la última que se ganó. Que estas sí son medallas reales. Sí las tenemos contabilizadas a diferencia de otros. Entonces, felicidades a todos ustedes y un aplauso para ustedes. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, Robert, por tu tiempo, por tu espacio. Gracias por abrirnos esas puertas. Y invitamos a todos los jóvenes, niños de San Mateo Atenco, de pueblos circunvecinos, a que practiquen deporte. Aquí las puertas de la deportiva están abiertas. Están, están, están el entrenador para que, este, les puedan, puedan aquí a practicar el deporte favorito. Hay frontón, hay basquetbol, hay fútbol, hay natación, marcha, carrera. Tú mismo has sido testigo, Robert, porque te he visto. Y eso, de una u otra forma, este, es gratificante. Sabes del esfuerzo que se hace. Y pues, esperemos. Y que nunca es tarde. Ya mis 85 años, inicié hace 6 meses y aquí estamos. Mira, decimos ahí, Soet Cepeda dice, Felicidades a ellos, representantes dignos. Orgullo tener jóvenes deportistas que nos representan. Ojalá siempre los apoyen, ya que ellos sacrifican mucho para poder lograr cada uno de sus objetivos. Que el apoyo sea siempre y constante para ellos, dice. Felicidades. Ah, mira, qué, qué mensaje tan, tan profundo. Creo que, parece que la ubico, parece que es hermana de William Cepeda, la cual también mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y aquí el equipo de Segura Team le manda un fuerte abrazo, una fuerte porra a William, porque también hay que felicitarlo, ¿no? Porque, de una u otra manera, puso en alto el nombre de San Mateo Atenco allá en Los Ángeles, California. Enhorabuena, William. Ahí está, Soet, el saludo. Fidel Cirrus dice, felicidades por apoyar al deporte, familia segura. Y un segundo comentario de Soet dice, felicidades a Jorge Bernardo por este acercamiento con los jóvenes deportistas. Ojalá siempre sea así y constante el apoyo. Y reitera las felicidades. A ver, Robert, ya para despedirnos, o bueno, aquí a nombre del equipo, a nombre de mi papá, a nombre de mi hermano, te queremos ser un pequeño presente. ¿Para qué? Para que, mire, así como se lo entregamos a estos jóvenes, también te deseamos entrega de este reloj inteligente para que practiques deporte, Robert. De una u otra forma empieces a hacer... ¿Es lo que hace falta para criticarte por qué? No, pero, pues sí, Robert, porque tú eres una persona que abres los espacios, ¿no? Y estos espacios, siempre es bueno que la gente sepa de las actividades que uno realiza. Tenemos que tener esa conciencia del deber social. Si no tenemos esa conciencia del deber social, pues prácticamente no iremos a ningún lado. Y, pues, de una u otra forma, tú también tienes ese deber social, que es el de informar. Muchas gracias, Robert. No, gracias a ustedes. Es el que se cayó. No, no, ¿qué pasó, amigo? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a Jorge por esa invitación para compartir estos momentos que son muy agradables, son edificantes, son constructivos, para que podamos, a través de estas imágenes, invitar, como lo hicieron los muchachos, a los demás jóvenes, que se integren, que se acerquen a hacer el deporte. Ojalá y sea el atletismo, se acerquen a Segura Team, ahí con el profe Ángel, que puedan estar aquí y crecer junto con ellos. Y, ¿por qué no? El día de mañana estar aquí, igual felicitando en alguna participación que tengan a nivel nacional, estatal, y realmente que se vienen buenos proyectos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Excelente inicio de semana a todos.